El Prometeo sería un Dios Consolador Poderoso Dios y Príncipe de Paz El Prometeo sería nuestro Padre Y que lo haría con amor sin igual Yo he encontrado en sus promesas una gran verdad Es todo lo que Él dijo que sería No puedo expresar con solo mi hablar Lo que Cristo significa para mí Maravilloso es Más de lo que pensé Cuán glorioso es Más de lo que esperé Va más allá De mis deseos Y mis sueños Es todo lo Que mi alma esperó Y lo que ha anhelado Y mucho más Más que grandioso Oh asombroso Oh milagroso Eso es Él Maravilloso es Eso es Cristo Eso es Cristo Para mí Yo me asombré al saber Que el Rey de Gloria Quería vivir aquí en mi ser Yo me asombré al saber Que Él me ama Cuando pienso en quien es Él Y en quien soy yo Maravilloso es Más de lo que pensé Cuán glorioso es Más de lo que esperé Va más allá De mis deseos Y mis sueños Es todo lo que mi alma esperó Y lo que ha anhelado Y mucho más Más que grandioso Oh asombroso Oh milagroso Eso es Él Eso es Él Maravilloso es Eso es Cristo Para mí Es todo lo que mi alma esperó Y lo que ha anhelado Y mucho más Más que grandioso Oh asombroso Oh asombroso Oh milagroso Oh milagroso Eso es Él Maravilloso es Cuán glorioso es Eso es Cristo Eso es Cristo Para mí Maravilloso es Para mí Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso